Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Resonant TV crece en México. Entrevistamos a Andrés Tobar Pulido y Gonzalo Silei, socios de la productora que destacaron los proyectos de este año para México, que incluyen ficciones, entretenimiento y unitarios. Y también estamos haciendo el 2016 en Colombia, Resonant Colombia, la segunda temporada de Sala de Urgencias, la adaptación del formato americano IAR. La telenovela griega Brusco, distribuida por VIP2000TV, comienza su recorrido por América Latina tras ser adquirida por el canal TVN de Chile. Por su parte, BTR de Chile prevé el lanzamiento de un servicio de televisión a través de Internet. Horizon TV permitirá ver televisión, películas y series en cualquier dispositivo. Así lo señaló Liberty Global en sus resultados financieros presentados ante la Securities Exchange Commission de Estados Unidos. La Autoridad Nacional de Televisión de Colombia informó que el próximo 6 de mayo se decidirá la apertura o no al proceso licitatorio que podría dar lugar al nacimiento de un tercer canal, sumándose así a los ya existentes RCN y Caracol. Hay gran expectativa en torno a la emisión del capítulo final de The X-Files, que tendrá lugar el próximo lunes 22 de febrero por Canal Fox para América Latina, la misma noche que su emisión en Estados Unidos. Por este y otras noticias, visítanos en todotevenido.com Los micrófonos van aان... Los micrófonos van a przeci Algunos falle de las vidas大